Ustedes se preguntarán, ¿qué le pasa a mi pelo? Yo también me lo pregunto. ¿Los animamos y le preguntamos? Bien. ¿Qué te pasa, pelo? No nos contesta el pelo. ¿Será mudo? Bueno, preguntémosle de nuevo a qué le pasa a nuestro pelo o en realidad a mi pelo. ¿Por qué está así? Preguntémosle. ¿Qué te pasa, pelo? A veces tenemos los pelos parados. Una cuestión de desarreglo y otras cositas más variadas. Método científico. Método científico.